Y así es como va a comenzar esto Aquí estamos otra vez Con este nuevo canal Espero les guste y comencemos Oh vaya, lo he encontrado Por gordo no voy a morirme, no La dieta no me hará rendirme Encontré el lugar, Chirito Wings Están muy ricas las verdad Me recomendaron de unas tortas Dicen que están ricas Torta, no me manches Es un monstruo Pero deja virla Mi último cacho Y se me ha sacado con esa dulce Esto está bueno Y se ve que es mota ¿Y eso qué es? ¿Tabaco? ¿Tú necesitas Wings? ¿Tú necesitas Wings? ¡Gracias!